Bueno, buenos días, buenos días. Resulta raro decir buenos días, perdonar por mi voz. La faringitis es así, bien invierno. Entonces, bueno, daros las gracias por estar aquí en esta reunión de Amazonas. Algo que surgió relativamente hace poco, es la segunda reunión que hacemos. Estamos en familia, han pasado cosas, pero estamos aquí, ¿no? Porque queríamos estar aquí. Han pasado cosas como que Bea, la bajista, Bea Rodríguez, tuvo un accidente la pasada semana. Y por eso no está hoy aquí, pero tenemos un hombre que nos apoya y va a tocar en el bajo. Yo no voy a cantar, pero ya están ellos para cantar también. Próximamente espero que lo paséis bien. Y bueno, van a sonar un poco de temas en concreto, que espero que os molen. También hemos hecho un tema propio entre Emi y yo, escrito por mí, y ella le puso la guitarra, que aunque no lo pueda cantar yo hoy, lo va a cantar ella muy bien, porque es una gran cantante. Es un tema que quisimos escribir para todos nosotros, para todas, un tema lema de estas reuniones, ¿no? Os dejo ya con Emi, que va a arrancar en acústico. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí cada uno como se las quiera tomar. Pues nada, agradecer a Yolanda que ha tenido la iniciativa de contar con todos nosotros este domingo aquí en la gruta. Un sitio además mítico, todo el mundo, sabéis que aquí se hacen grandísimos conciertos. Buenísima compañía y encima ahora nos dan de comer tapitas, o sea que genial. Bueno, vamos a empezar en acústico total, con una adaptación que hemos hecho de un tema de motor hit. I know a nice guy. Y bueno, esto es así. Broken Roll is music. Cuando era joven, era de lo mejor que conmigo. Lo que conmigo me hacía, llegué a pensar, que era la energía. Pero pasó el tiempo y me enteré de una cosa o dos. Y yo, desaparece en su transcurso. Pensé que vivía una vida perfecta Pero en las horas de soledad, cuando te muerde la verdad Pienso en los momentos en los que te di la espalda y me desentendí A pesar de todo, oh no, no soy tan buena Cuando era joven, lo era todo en la ciudad Empecé tenerlo todo bajo control Pero el tiempo pasó y me perdí en lo que creí Las razones confusas, el camino inseguro Pensé que vivía la vida de la única forma posible Pero según veía que la vida era más que el día a día Le di la vuelta y leí la escritura en la pared A pesar de todo, no soy tan buena A pesar de todo, no soy tan buena En todos los años que pasas, desde que naces hasta que mueres Hay ocasiones en los que sabes que deberías haberte ahorrado el esfuerzo Es un verdadero golpe cuando este viaje conduce a una caída Después de todo, no soy tan buena Después de todo, no soy tan buena Después de todo, no soy tan buena Cuando era joven, era de lo mejor que conocí Llegué a pensar que era la elegida Pero el tiempo pasó y me enteré de una cosa o dos Mi guillo desaparece en su transcurso Pensé que vivía una vida perfecta Pero en las horas de soledad, cuando te muerde la verdad Pienso en los momentos que te di la espalda y me desentendí A pesar de todo, no soy tan buena A pesar de todo, no soy tan buena Muchísimas gracias